María, María ese andar con que camina como me afecta la mente también a toda la gente que a ti te mira María, María lo que tú hiciste Ave María, María como camina María es el grito de hoy en día mi buena suerte sería que fueras mía María, María lo que tú hiciste Ave María, María ese paso que me tira el andar exagerado un tremendo caminado que me fascina Camina María que me fascina Camina María oye, mira qué bonita Camina María que me fascina Camina María y se hace la bobita Camina María que me fascina Camina María y se camina o tiene un tumbao Camina María que me fascina Camina María la voy a ver del otro lado Camina María que me fascina Camina María Camina María Camina María Camina María ¡Salsa la Má! ¡No me radio! ¡Salsa la Má! ¡Salsa la Má! ¡Salsa la Má!